Los ciudadanos que seguimos en contacto con los militantes de Acción Nacional, con las personas que durante mucho tiempo han estado participando en este partido y que vamos a seguir trabajando al interior también del Partido de la Revolución Democrática, pero más importante con esta alianza que se está construyendo y esta plataforma, pues es con los ciudadanos que es la mayoría, ciudadanos que ya no creen, pero que también sienten y sueñan que el momento ya llegó de sacar al mal gobierno. Ya a unos cuantos días, 126 días se va el PRI, después de casi 90 años. Es importante que las familias tengan la confianza en un proyecto que generará oportunidades, un proyecto de gran visión, un proyecto internacionalista. Queremos recuperar nuestra paz, nuestra tranquilidad y eso es lo que estamos trabajando con los diferentes sectores de la población y que estoy seguro que hay coincidencias. El cambio llegó, es el momento del cambio en Durango y el cambio va a beneficiar a todos. Las inconformidades que externaron a los cinco exdirigentes panistas, ¿ya día lo gustan con ellos? Ya, de hecho, yo creo que ya esa noticia ya lleva tiempo. Yo creo que es importante decir que vivimos un momento de pluralidad, un momento donde yo creo que se vale expresarse, se vale tener esa oportunidad y esa plataforma de expresar lo que queremos. Yo creo que ya no es el Durango donde debe haber represión por parte de un gobierno, donde a los trabajadores del gobierno los tienen amenazados porque si no votan por el partido, en el poder, significa una traición y se equivocan quienes hoy están en el poder. Vivimos nuevos tiempos, por eso los tiempos de tolerancia, de respeto, de honestidad, de todo lo que queremos para un Durango diferente, un Durango donde todos cabemos incluyente, un proyecto donde los ciudadanos se sientan libres, pero también que no los estén molestando. En los tres niveles de gobierno es su única arma que tiene ya el partido en el poder, donde les piden hasta una fotografía de su boleta para constatar de que votaron por el partido en el poder. Eso ya se terminó, llegó el momento del cambio, estamos cansados, dicen los ciudadanos, estamos cansados de este gobierno que no resuelva ni los baches de las calles, menos generar empleo, menos generar tranquilidad.